Rosario Álvarez, tú te encuentras en la funeraria Recinto Américas en Zapopan, donde, pues no sé si ya llegó el cuerpo de luz. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. Así es, ya nos encontramos aquí a las afueras del Recinto Américas, en donde fue alrededor de las 8.30 de la noche cuando arribó el cuerpo de luz Raquel. Mencionarte que poco a poco han ido llegando amigos, familiares y, pues, nos han otorgado algunas palabras en donde todos exigen justicia por su muerte. También nos han platicado sobre Bruno, su hijo de 11 años, el cual, pues, se encuentra bastante afectado. Y también decirte, Azucena y Auditorio, que a través de redes sociales ya se está convocando también aquí a diversas marchas a realizarse el día viernes, aquí en la zona metropolitana, así que estaremos muy al pendiente de este caso. Bueno, Rosario, pues, te agradezco mucho, te agradezco mucho el reporte y estaremos atentos mañana a la misa y a las manifestaciones. Gracias, Rosario. Buenas noches. Gracias.